La joven por quien yo sufro nació sin alma, sin corazón y sigue lo mismo La joven por quien yo sufro nació sin alma, sin corazón y sigue lo mismo La verdad que yo la quiero mucho, pero ha sido ingrata conmigo La verdad que yo la quiero mucho, pero ha sido ingrata conmigo Voy a describirla en mi canto, para el que no la conozca Voy a describirla en mi canto, para el que no la conozca Tiene los ojos negros, cabello largo y un lunarcito bello junto a la boca Tiene los ojos negros, cabello largo y un lunarcito bello junto a la boca ¿Está bonita para qué? Si no tiene alma ¿Está bonita para qué? Si no tiene corazón ¿Está bonita para qué? Si no tiene alma ¿Está bonita para qué? Si no tiene corazón Y no tiene corazón Baila las parejas Un ser que nació sin alma le importa poco que no se muera de amor y pena Un ser que nació sin alma le importa poco que no se muera de amor y pena Yo quisiera dejar de pensarla pero no puedo gritarme de ella Yo quisiera dejar de pensarla pero no puedo olvidarme de ella Yo quisiera ser un pintor pa' pintarla sobre mi pecho Yo quisiera ser un pintor pa' pintarla sobre mi pecho Su carita de diosa lo pintaría que en mi corazón Y en el fondo de mi alma dibujaría su precioso cuerpo Su carita de diosa lo pintaría que en mi corazón Y en el fondo de mi alma dibujaría su precioso cuerpo Ay, tan bonita para qué Si no tiene alma Si no tiene corazón Ay, tan bonita para qué Si no tiene alma Si no tiene corazón Si no tiene corazón Música 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 Gracias por ver el video.